Continuamos con este torneo online organizado por Species NK en colaboración con Artavia Fighters. En esta ocasión vamos a ver el combate celebrado entre Ryubenbu y Ganjaman. ¡Disfrutadlo! Comienza el combate. Ryubenbu está utilizando a su característico equipo formado por King, Mai y Mature, mientras que Ganjaman está utilizando a Iori, a Kyo y a Clark en este round. Ambos comienzan con golpes sencillos, no parece que puedan utilizar combos demasiado complejos en este primer round, tal vez debido a los problemas de lag que hubo en este combate. Engancha Ryubenbu a Hanjaman con la versión ex de la patada, engancha de nuevo con un combo rematado en el Trap Shot de King, un combo sencillo pero muy útil, que se puede utilizar en multitud de ocasiones. Aquí de nuevo lo he vuelto a enganchar con dicho combo, aprovechando la patada, el deslíde de King, lanza a Ganjaman en el super de forma un poco aleatoria, que lo bloquea a King, y lo remata luego con un Venom Strike, que pone fin a este primer round. Punto para Ryubenbu, y pasamos a la siguiente roundada del combate. En esta ocasión va a utilizar a Ganjaman a Tio Kusanali. Le golpea un agarre, le engancha con un combo rematado en la versión ex de la Trap Shot. Un combo de Ganjaman muy bueno, rematado con un super cancel de un super movimiento de desesperación aéreo, y luego derrota a King con una patada aérea, mientras esta estaba lanzando un Venom Strike, que es un momento en el que este personaje se queda vulnerable, como le ocurre a todos los demás personajes de proyectil. Un punto muy merecido para Ganjaman, que lo ha hecho muy bien con ese experto combo tan chulo. Y tercer round, en el que Ryubenbu va a confiar esta vez en Mature. Golpea en el aire, ninguno de los dos parece tampoco que puedan utilizar combos más impresionantes por el momento. Andan cada uno tratando de pillarse mutuamente, le pille ahí con las patadas aéreas. Está en esta situación bastante igualado el combate. Lanza Ryubenbu el super de Mature, lanzando un poco ahí a ver si cuela, pero por supuesto eso es muy difícil conseguir que funcione. Pero bueno, aquí no le pasa eso. Ryubenbu le presiona con zoneo y se lanza por él, le trata de presionar contra la pared. Le engancha con un combo recas rematados en el super movimiento de desesperación de Mature. Característico también de Rugal, como muchos sabréis. Y termina el golpe ya con un par de golpes sencillos de Mature. Quizá Ganjaman de aquí se puso nervioso y se sintió demasiado presionado como para poder mantener el tipo. Punto para Ryubenbu. Están combatiendo en el escenario de la versión ex de Kyo, una de las personas de CLC. A mí personalmente es uno de los escenarios que más me gustan. Y comienza otra ronda del combate en el que esta vez utiliza Ganjaman a Clark. Ryubenbu utiliza un combo, los recas rematados en el super que hemos visto antes. Ganjaman intenta pillarle con los agarres de Clark pero no tiene mucho éxito. Tal vez de... bueno, estaba intentando sorprender pero no... sin demasiada suerte. Aquí sí que consigue engancharla. Y ahora hace cross up saltando por detrás y la engancha con el super de Clark. Una muy buena jugada que hace que ahora mismo el combate esté muy igualado. La situación se vuelve bastante tensa. Intenta enganchar Ryubenbu con un combo pero no consigue el conecte y los recas. Ahí de nuevo... Están prácticamente con la misma vitalidad. Le pilla Ganjaman con los punios de Clark. Le da un poco de ventaja pero en este punto cualquiera de los dos podía ganar. Finalmente Ryubenbu remata el combate con unas pantallas flojas y ya sería al descuido. Primer combate para Ryubenbu. En esta ocasión vamos a ver un pequeño cambio en la alineación de Ganjaman que ha sustituido a Clark alias Duffman por Yuri Sakazaki. Un personaje muy completo con herramientas para un montón de situaciones diferentes. Vemos como tratan de pillárselo uno al otro. Él la engancha con las bofetadas de Yuri en un ataque característico de ella que se iba teniendo desde siempre. Ahí trata de pillarle Ryubenbu con los recas pero se los bloquea. Yuri con la culada. Intenta dar uno con los recas, se los bloquea y le contraataca con las bofetadas de Yuri que le enganchan. Está la cosa igualada. Andan con la barra de vitalidad muy parecida en este punto. Se le escabulle con un roller pero no consigue sorprender. Le da con el proyectil aéreo. Tras de pillarle con las versiones de las bofetadas pero falla. Pequeño combo. Un intento de combo por ahí por parte de Yuri pero no demasiado exitoso. Está saltando. Mira, le engancha con la versión X de las bofetadas. Lanzada ahí hasta sorprender. Es rapidísima y la ha conseguido enganchar. Y le chipea la vida al final con un proyectil que aunque Ryubenbu lo logró bloquear. Pero lo tenía ya demasiada poca vida como para poder soportarlo. Primer punto de este segundo combate para Ganja Man. A continuación la temible Mai de Ryubenbu que es sin duda el personaje que mejor maneja. La Yuri ya de Ganja Man le queda muy poquita vida y lo va a tener difícil. Pero bueno, vamos a ver si consigue rellenarle algo de vida para que los siguientes combates no sean tan difíciles. Aquí un combo de Ryubenbu rematado con un dex Ryubenbu. Valga la redundancia. Que deja fuera de combate a la Yuri de Ganja Man. Que por desgracia no ha logrado... Por desgracia para él por lo menos. No ha logrado bajarle prácticamente nada de vida a la Mai de Ryubenbu. Que como vemos va a recuperar toda su vitalidad. Segundo combate. De nuevo el Kyo Kusanagi de Ganja Man. Pilla ahí con una zancadilla. Le derriba. Le manda contra la pared. Trata de evitar que salga de ahí. Combo. Rematado en Ryubenbu. En modo Hyperdrive activado. Quizá por error porque no tiene... Ahora mismo barra de poder para hacer cosas interesantes con él. Y le mantiene presionado ahí en la pared. Ganja Man intenta escaparse. Le está costando bastante. Lanza un super para tratar de quitarse la encima. Pero falla. En una versión ex además. Que le ha costado dos barras. Y le ha salido bastante caro ese intento imprudente. De alcanzar a Mai. De nuevo lanza una versión ex del super. Aunque esta vez con más éxito. Aunque Ryubenbu le engancha también con su propio super. Y ya el Kyo está contra las cuerdas. Y finalmente Ryubenbu lo derrota con un agarre de Mai. Esta es la segunda pelea consecutiva que gana Ryubenbu con Mai. Ni Honichi. Y pasamos a la siguiente ronda. De nuevo el Iori sin llamas de Ganjaman. Va a intentar liberarse ya de la Mai. Le queda un poco menos de media vida. Le pilla contra la pared. Combo sencillo de Mai. No le deja salir a Ganjaman de ahí. Trata de pillarle con nuevos combos. Sin mucho éxito. Mario está todas flojas. Le engancha con el agarre. Le pilla ahí Ganjaman con el super de Iori. Mientras estaba movido actuando. De forma que no pudo bloquear. Esta bastante lleva desventaja aquí Iori. Hasta que final sucumbe ante la Mai de Ryubenbu. Que lo ha hecho genial este combate. Punto para Ryubenbu. En este tercer combate vemos que Ganjaman repite otra vez la misma alineación de antes. Se ve que se ha encontrado más a gusto con Iori que con Clark. Y la vuelve a utilizar de nuevo para este combate. Aquí vemos que va a intentar presionarle más con los proyectiles aéreos en este combate. Los proyectiles aéreos de Iori. Pero no consigue enganchar a Ryubenbu con ellos. Aquí le pilla con las bofetadas de Iori. Le empuja para atrás. Musasabi no Mai. La envía para allá. Trata de engancharla. Pero esto se le escapa con la versión X de Achaque de Iori. Trata de super cancel. Que falla. Y se lo deja fácil a Ryubenbu para pillarle con un agarre. Musasabi no Mai de nuevo. La Iori estaba ya muy machacada. La trata de enganchar ahí con ese cambio de dirección en el aire. Ryubenbu. Pero no le da. Hasta que finalmente la remata con un golpe básico. Primer punto para la temible Mai de Ryubenbu. Pasamos al siguiente asalto. De nuevo Iori. Esta vez en un tono de color más oscuro. Trata de hacer un combo. Ahí remata en la versión X de Ryubenbu. Pero falla. Intento de combo de Iori. Agarre de Mai. Le manda para otro lado. Versiones de Ryubenbu falla. Modo hiperdirio activado. De Smite. Le pilla. Hiperdirio de cancel. No parece que haya podido sacarle partido bien de Ryubenbu. Está ahora mismo sin barras de nada. Trata de un combo. Versiones del super de Iori. Pero falla. Lanzado también un poco al descuido para intentar engancharla. Que se lo hubiera dado. La habría matado. Y ahora mismo Iori está machacadísimo. Y Mai lo termina derribando con una patada aérea. De nuevo. Ganjamán está sufriendo muchísimo a manos de la Mai de Ryubenbu. Que en este caso. Bueno. Ya va estando bastante cansada. Ya le va quedando poca vida. Sin embargo ahora ya Ganjamán lo tiene prácticamente imposible. A partir de este punto. Agarre de Mai. Versiones del Ryubenbu. Rematado luego en ese otro ataque de Mai. De nuevo un pequeño combo de Mai. Otro más. Le manda contra la pared. Están igualados de vida ahora mismo. Versiones del preceptible de Kio que se come el Kachosen de Mai. Le derriba con el confuso salto de Mai. Ataque aéreo. De nuevo. Le trata de pillar con el super aéreo. Vería un intento desesperado por darle la vuelta al combate. Pero finalmente Kio se la quita de encima con un golpe sencillo. Punto para Ganjamán. Que va a intentar remontar el combate con lo que le queda de su equipo. A pesar de las dificultades. Según siguiente round. Con King. Trata de pillar con la Surprise Rose. Pequeño combo sencillo. Le zoneo. Le pilla de nuevo la Surprise Rose. Super lanzado al descuido que falla. También otro super lanzado al descuido por parte de Ryungo. Tratando de frenar la poca vida que le queda a King. Y finalmente le derriba con el rapidísimo Surprise Rose de King. Un ataque muy útil de este personaje. Bien, pues esta ronda del torneo. Bueno, este combate de esta ronda del torneo. Se ha saldado con una victoria bastante contundente por parte de Ryungo. Espero que hayáis disfrutado de este combate también. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!